Hola muy buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a este su programa Que buena idea ser antimachista Por eso no he podido crecer Ya llega la tormenta, ya lo oigo venir Viene derechita hacia aquí, haciendo bom, 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 bom Si me concedieras un deseo para hacerme feliz Me gustaría cortar todo lo que sobra de mí Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí No era la más fea y me sacó a bailar, ella me sacó a bailar Y movían las caderas para despistar, solo para despistar Y recuerden que ser antimachista siempre va a ser una muy buena idea Hasta una próxima edición, gracias nuevamente Gracias a ustedes, amigos Somos el señor William Quirino de Cueva, gobernador de Cercado de Cambio Buenas noches, gracias Gracias a los demás, gracias a los que se llama Lo mismo que la eternidad Y ya llega la tormenta, ya lo oigo venir Viene derechita hacia aquí, haciendo bom, 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 bom